En Movimiento Ciudadano decidimos ir solos a la elección del 2021 porque tenemos un proyecto de nación con visión de futuro. Diferente e incompatible al de los partidos de siempre que le fallaron a México y al de quienes prometieron cambiar la historia, pero hasta ahora solo lo están repitiendo. Mientras ellos llevan meses organizándose en alianzas, unos para recuperar sus privilegios, otros para no perderlos, en Movimiento Ciudadano nos pusimos a trabajar en la construcción de una alternativa para quienes no se resignan a que México continúe atrapado en el pasado al que se aferran quienes ya gobernaron y al pasado que encarnan quienes hoy gobiernan. Una tercera alternativa para que las personas no estén limitadas a elegir entre lo malo y lo menos peor. Una tercera alternativa que ponga por delante a las personas, sus intereses, sus necesidades, sus carencias y sus aspiraciones. Una tercera alternativa motivada por causas, ideas y soluciones que nos permitan comenzar una evolución y avanzar hacia un mejor futuro. De eso se trata la plataforma electoral que hoy queremos presentarle a las y los mexicanos. En el México del pasado, ser mujer era una sentencia de muerte. En el del presente, también. Queremos un México que deje de ignorar y minimizar este problema y comience a luchar por la vida de nuestras niñas y mujeres. Por eso es necesario construir un nuevo trato con y por las mujeres, en el que se reconozca nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo sin ser criminalizadas por ello. Porque nos queremos vivas, libres, sin miedo, en condiciones de igualdad en todos los ámbitos y ejerciendo nuestros derechos sexuales, reproductivos, laborales, políticos y electorales. Si algo vino a demostrarnos la pandemia, es que esa idea de que todos vamos en el mismo barco es falsa. La negligencia y la corrupción de los gobiernos del pasado y del presente han dejado a miles de familias sin medicamentos y han cobrado la vida de cientos de miles de personas inocentes. Esas muertes se pudieron haber evitado. Por eso proponemos un nuevo trato por la salud. Que se valore y se dignifique el trabajo del personal médico y de limpieza. Que haya medicamentos suficientes y accesibles para todas las personas. Exigimos que la vacuna de la COVID-19 sea un derecho y no se condicione a cambio de votos. Y que quienes le mintieron y le causaron daño a los mexicanos durante la pandemia paguen por sus actos. Un nuevo trato para que la salud sea un derecho para todas las familias y no un privilegio para quienes puedan pagarla. En la salud no puede haber austeridad. Porque no queremos el pasado de aquellos gobiernos que se dedicaron a ignorar e incluso a reprimir a las y los jóvenes durante décadas. Ni el pasado de un gobierno que hoy, lejos de entender las aspiraciones y los anhelos de las juventudes, se ha dedicado a dar dádivas y a perpetuar obstáculos y estereotipos. Queremos un nuevo trato por y para las nuevas generaciones. Para que no se les regate ningún derecho ni se les niegue su diversidad. Para que puedan ejercer sus libertades y todos y todas puedan amar libremente. Un nuevo trato en el que la educación sea un derecho y no un privilegio. Y que la posibilidad de acceder a empleos y oportunidades de desarrollo personal y profesional dignos sea una realidad. Hoy, México vive los estragos de una crisis mundial y de las malas decisiones que han tomado los gobiernos por décadas. Las respuestas que necesitamos no vendrán de quienes ya tuvieron la oportunidad y le fallaron a México. Ni de quienes están traicionando la esperanza de un cambio. Por eso proponemos un nuevo trato por la igualdad. Un ingreso vital para todas las y todos los jóvenes de 16 a 25 años. Un país de iguales desde los primeros pasos. Con un arranque parejo entre las niñas, los niños de 0 a 6 años. Con las mismas oportunidades en educación y los mismos derechos en salud, cultura y recreación. Un país en el que nuestro origen sea nuestra identidad y no nuestro destino. Todos los derechos para todas las personas. Porque en pleno 2021, la riqueza natural de nuestro país sigue siendo explotada, robada, dañada y contaminada. Como en el pasado, quienes hoy gobiernan siguen pensando que el progreso se construye destruyendo al medio ambiente. Proponemos un nuevo trato por la naturaleza. Porque si queremos futuro, debemos unirnos como país para combatir la emergencia climática. Reconocer los derechos de la naturaleza. Dejar de contaminar ríos, lagos y océanos. Proteger las áreas naturales y los animales que viven en ella. Creer que los problemas de México se pueden resolver desde una sola, inamovible forma de ver las cosas, es una idea del pasado, que ha lastimado nuestra riqueza regional y su diversidad cultural, social y económica. Proponemos un nuevo trato federalista, que integre la visión, ideas y exigencias de todos los pueblos, municipios y estados. Un nuevo trato que respete su identidad y autonomía con un nuevo pacto fiscal que sea acorde a sus necesidades. Y en el que reciban lo justo, lo decimos con todas sus letras. La evolución mexicana será federalista o no será. La crisis de inseguridad que vive México no la van a resolver. Ni quienes iniciaron una guerra absurda, ni el gobierno que ha decidido darle continuidad a la militarización del país y que ha sido incapaz de dar un solo resultado para que recuperemos la paz y la tranquilidad. México necesita con urgencia hacer un nuevo trato por la paz. Necesitamos entender que se puede construir seguridad sin guerra y que la guerra no hace la paz. La alternativa es con policías civiles coordinadas, eficaces y bien pagadas. Es con fiscalías que sí les sirvan a las víctimas. Es poniendo fin a la discriminación y criminalización de las personas usuarias de cannabis. Porque no queremos el pasado de aquellos gobiernos presidencialistas y de pactos en lo oscurito, pero tampoco el pasado de un gobierno que hoy está obsesionado con la concentración del poder y una idea de dividir al país entre buenos y malos. Proponemos un nuevo trato por la democracia, por un México plural y no polarizado, con contrapesos que sirvan para detener la arbitrariedad del poder, instituciones autónomas que combatan la corrupción y donde el gobierno le hable con evidencia a las personas y no con otros datos. Este es nuestro programa electoral. Es el plan que tenemos para sacar a México adelante. Pero sobre todo, es nuestro llamado a todas las personas que, como tú, no se conforman, que aspiran a que a nuestro país le vaya mejor, a quienes creen que un México distinto sí es posible. En Movimiento Ciudadano lo tenemos claro. Las personas merecen un mejor futuro, un mejor país. Llegó el momento de iniciar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano